Bueno, debido al aburrimiento no, chus, no, vamos a volver con los vídeos de los hermanos Venkan y a ver... Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha hecho? Esperemos que bien. Aunque si sale mal, pues queda. Si sale mal, pues... Y pim pam, toma la casita. Fácil, sencillo. Y nada, y nada. Y es que dentro de ella ya se nos está acabando el verano. Sí, estaba muy aburrido. Bastante. Pero esperemos que este vídeo, pues, como que... Que le hagáis un poquito de gracia, ¿no? A vosotros. Porque ya que estáis aquí viendo el vídeo, yo quiero que os riáis con nosotros, ¿sabes? En plan... En plan... Jajajajaja. Tú sabes. Pues eso. Sí. Y... Es muy malo. Pues sí, la verdad. Vamos a dejar un poco con nuestras múltiples caras. Como la falsedad es abunda, pues nosotros también tenemos muchas caras. Caras... 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 Y chata y chata, no veas qué nariz tengo. Y aquí estamos, ¿qué? Vamos a cambiar de cara. Porque en la variedad, en la variedad está el gusto, ¿no? Eso dice. Imagínate con esta separación si tuviera uniceja. Ha, 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 ha. Parecería como mi primo. Un poquito... Cabezón, ¿no? Y no, soy cualchimodo. Jajajaja. Estito loco. Jajajaja. ¡Che! ¡Vos sos una pelotudaza! ¡Cuánto tiempo! ¡Che! ¡Mirá el servito que tengo acá! ¡Uy! ¡Oh, pelotudazo! ¡Me está sonando el celular! ¡Tengo un gorrino! ¡Estamos intentando que la tele tenga música y esa música no nos vale de nada! ¡Porque no tenemos marcha! ¡Hola, sí, verdad! ¡Parezco Galindo, de Crónicas Marcianas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y tenemos una invitada especial! ¡Se llama Lula! ¡Mira, Lula, a la CAM! ¡Os presentamos a Lula! ¡Lula, mira! ¡Mire! ¡Hey! Lula da pichito al espectador. Se marcha, indignada. Y ahora la escucharé ladrar porque... ¡Porque le hemos quitado el juguete! Sí. La perra es que también está tan aburrida como nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sale un poco! A ver si viene y os la volvemos a presentar. Bueno, ya vuelve. Ya vuelve. Es cuestión de segundos que vuelva a aparecer. De hecho, está aquí. A comien. Mirad, ven. No movemos la CAM porque es que luego es un lío. ¡Aja! ¡Hola, ya, reñeco! Os presentamos a nuestra Simba particular. ¡Sí, sí, sí! ¡Simba! Tengo que ir al Dr. Grihandel, que tengo un problema azul. ¡Mmm! es lo que se lleva hemos vuelto pues aquí estamos de nuevo a estas grandes horas de la noche exactamente son ya las 4 menos cuarto de hoy domingo día no sé tenemos aquí a nuestra perra intentando comunicarse con nosotros pero nosotros seguimos profesionalmente con nuestro vídeo y con vosotros, nuestros seguidores por cierto luego pondremos nuestras cosas para que os podáis suscribir suscribir sugerirnos vídeos porque la imaginación está últimamente fatal también está en crisis escuchar su corazón eso es nuestra perra que también nos está sugiriendo de que hagamos un vídeo dedicada a los perros sí pero nos faltan digamos que materiales pero bueno todo se puede hacer todo es posible todo es posible y bueno en este vídeo aparte de nosotros este la verdad es que es un poco vídeo sin sentido como la mitad en verdad iba a ser una sesión de fotos pero hemos dicho bueno ya que estamos vamos a hacer un vídeo chorradísimo pero chorradísimo es que no va a salir ni en twitter en el vídeo ¿sabes? a lo mejor sí o a lo mejor no depende del día que nos pille eso también porque luego lo tendremos que montar y esas cosas y no sé si va a su tiempo yo digo que ya ahora sí sé que me gusta así que nos vamos a quedar en este vídeo pero todo el que nos esté viendo estará así que no chatos y chatas no, no, no ahora vamos a hablar de cosas muy interesantes así que pájaro que va ¿qué pasa Mike? hey Susan no soy Susana tú eres ahorrador o no eres ahorrador ahora con tu cuenta ahí en el que diré tu banco y cada 10 de más gente que chulo ¿no? hey es Frank che este no te salí intentaste crearte un cartoon y no te salía el cartoon ¿ustedes qué sois? ¿Ángeles o...? ¿el vato que está? hey Pikachu ¿qué te trae de nuevo por aquí? pica pica hoy vamos a entrevistar a Pikachu Pikachu pica ¿qué tal en Pueblo Paleta? pica 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 ¿cuál es tu comida favorita? pica pica ¿en serio? pica pica ¿podrías decirnos qué tal tu relación con Ash Ketchum? mmmm pica 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 chuuu interesante pica pica ehm ¿cuándo piensas separarte de él? mmmm pica 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 chuuu pica 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 p Entrevista con Pikachu, en breve seguiremos con más. ¡Sí! 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 I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Oh, really, please. Oh, just by caring for yourument. Oh, come on, sometimes... Oh, I wonder why you can drive you on glass door. So, if you win, all those 선생님 andppy balancing. Gracias.